Ahí va. Ah, sí. Bueno, vamos a presentarla a ella. Ah, ¿quién es? Sí, es modelo. Ajá. Es conductora de TV. Mirá. Es cantante. Ah, mirá. Sí. Es una de las mujeres más lindas de la Argentina. Ah, pa. Y es de mi propia sangre. No te la puedo. Ay, sí, ¿alguien? ¿En serio? Es ella. Es ella. Geraldine, le damos una bienvenida. Hola. Qué linda estás acá. Te hice pasando un poquito de fío ahí atrás. Sí, pero no, pero me gustó la presentación, así que me podía quedar un rato más porque me gustaban las cosas que decían. Ah, querés que siga diciendo, que te siga elogiando. Me gusta que me elogié mi hermana. Bueno, pará, no. Hacenos un desfile con ese look tan lindo. ¿A qué cámara voy? Voy para allá. Listo. Yo no soy tan buena como mi hermana desfilando. Ay, no te tires a un miste. Escuchame. Pará, igual cuando te vas tenés que seguir desfilándome. No te me desarmes. No, sí, es verdad. Claro, no, no. Hacé las cosas bien, por favor. Es todo hasta que salís de escena. Sigue, sigue, sigue. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Es que yo siempre me quise ir rápido de los desfiles. Porque me daban vergüenza, entonces yo me quería ir y enfilaba rápido el fondo. Ya, pero te pasa como ahora, que ponía la cámara, te sigo hasta el final y te me desarmaste, no queda. Es verdad. Siempre en el último momento. Puedo agradecer, sí, ese vestido de Natia Antolin y maquillaje Luli de la Vega. Bueno, todo muy lindo. Te invito a mi living. Dale. A charlar. Vamos a charlar, que no charlamos nunca. Claro. ¿Acá? No nos vemos nunca. Ay, acá está lindo. ¿Qué es eso? Celia, esas preguntas asistenciales igual es más alta de las dos, dice. No, Niki, no es alta, eh. Sí. Sí, pero ¿qué? Un centímetro y medio. Un poquito más. ¿Sí? Sí. Yo toda mi vida dije 1,70, pero soy 1,68. Más o menos. Ah, mira, ya empezó a confesarse. Bien. 1,68, pero lo que pasa es que en la época que yo empecé, para mí te me diste mal. ¿Sí? Ojalá. Porque en la época que empecé a trabajar, viste que tenías mínimo 1,70. Claro. Entonces en esa época había que chamullar y todo así era como, sí, no, 1,70, 1,70. Coteando el rodillo. Hoy en día. Hoy en día está todo bien, te acertan cualquier cosa, pero en esa época era todo. Hoy lo que importa es el ángel. Claro. No importa la altura. Hubo otras cosas, tampoco sabemos bien si todo es el ángel. Bueno, sí, hay de todo. Claro, puede ser tu novio, el ángel. Hay como muchas variantes. Sí, sí, es así. Pero bueno, ¿estás preparada para las 10 de Nicole? Tengo un poquito de miedo, pero bueno, vamos a ver. Tengo que preguntar. Viste, de repente me puede quedar, quedo en jaque. Bueno, no sé, todo puede pasar. Claro, hubo gente que no la pasó bien. No, mentira. No. Todas la pasan bien. Todas la pasan bien. Bueno, la 1 tiene que ver con el pasado. Sí, con el pasado. No, que más o menos. Ok. Si pudieras volver en el tiempo o momento del pasado, ¿a qué etapa volvés y por qué? Yo te doy tres opciones. Sí. A, nuestra infancia. Sí. B, cuando conociste a tu marido. Sí. C, cuando nacieron tus hijos. Ay, de todas. Todas me gustan. No, en realidad, a ver, si lo pienso, ¿qué es? No. Ah, tiene que ser solo esas tres opciones. No te puedo tirar otra. Claro. No, voy a decir una de esas. Yo quería volver a quinto año. Quinto año de colegio la pasé muy bien. Claro. ¿Ah, sí? Sí, porque quinto año es como que está todo bien y juntando plata para viajes interesados. Es como que ese momento de juventud. Que nada te importa. No hay estrés, no hay preocupaciones. Claro, no hay cuentas que pagar. Está buenísimo. Pero, no, no sé todo. La verdad que haber conocido a mi marido, no, porque lo sigo conociendo. O sea que no. Ahí no voy a volver atrás. Nuestra infancia, sí, fue muy linda. La verdad que la pasábamos bárbaro. Estábamos en el club y todo el día, no sé, de acá para allá, con amigos, divirtiéndonos, con caballos, trepándonos a los árboles. Yo siempre me acuerdo cuando acampábamos en los bosques de Punta Leste, que ahora no están más. Sí. Esos bosques que eran tan lindos. Ay, era lo más. ¿No? Era tan lindo. Yo siempre me acuerdo de esa etapa, me encanta. Sí, sí. Pasábamos muchos veranos ahí. Naturaleza, más hipones. Con los amigos. Vacaciones hiponas. Con los amigos hippies de papá. Con los amigos hippies. Que hacían cinturones. ¿Te acordás? Traje de baño, vendían en la playa. Es buenísimo. Sí, lo tengo que encontrar una foto que estaba mamá, papá, cosa que poquitas fotos de mamá y papá juntos. Sí, sí, insólito. Su amigo hippie del bosque de Punta Leste y yo, toda enana ahí. Sí, era una linda época. Era muy bueno. Sí, estaba bueno. Sí, me encantaba. Y el nacimiento de mis hijos, nada, de verdad que los disfruto hoy en día. Sí, obvio. El momento del parto es divino, pero tampoco sé si lo quiero pasar ya de vuelta. No, no, no. No, no hace falta. No, la verdad que no. Bueno, la dos. Una de cal y una de arena. ¿Hay algo que te gustaría que fuera diferente en tu vida? Sí, me gustaría ser una persona más segura de mí. ¿En serio? ¿Tan insegura sos? Sí, soy bastante insegura. O sea, como que de repente... Hay en cuestiones que no, que me siento como súper segura. Y en otras, me gustaría que me importe nada lo que digan los demás. Como que... Sí. Mira vos. Pará, quiero aclarar una cosa. Me está llorando el ojo, pero les juro que no es... Si quieren decimos que es emoción. Se está emocionando. ¡Ah! Reemocionada con la nota. No, no. Pero ponele emoción. Claro. Sube el rating. Sube el rating. No digo nada, no digo nada. Esto pasó y en la próxima te lloro. Claro. Perdón, para. Eso, cambiaría ser, sí, un poco más segura. Sí. Ok. Y la otra es, ¿qué te hace feliz en el día a día? ¿Qué me hace feliz? Eh... Bueno, trato de vivir todo... La verdad que vivo una vida muy feliz. Soy muy agradecida de eso. Eh... Y creo que el poder irme a dormir tranquila, sabiendo que no jodí a nadie. Como que... Conciencia tranquila. Claro, trato de manejarme en la vida. Trato de ser con los demás como me gustaría que sean conmigo. Y así me manejo. Eh... Bueno, hay días que le pifio, qué sé yo, pero... Sí, bueno. Todos nos equivocamos. Sí, y a veces es totalmente grande, te trae como grandes frustraciones. Porque de repente uno espera de las demás cosas que no te dan. Ah. Eh... Que ya lo hemos charlado. En la intimidad que no vamos a hablar. Claro, entonces... Que en realidad... Dicen eso, que en realidad es como un error de uno de poner demasiada expectativa en alguien que no va. Sí, obvio. Pero bueno, de repente uno, viste, es como que uno quiere dar todo y abrís el corazón y das todo y de repente hay gente con la que uno tiene que empezar a medir. Sí. Pero eso te lo da, creo que la edad y los años que uno empieza a decir, bueno, acá entrego todo y acá no. Pero es difícil. Sí, es muy difícil. Bueno, la tres. Vergüenza. ¿Es cierto que tuviste que hacer un gran trabajo para poder subirte al escenario a cantar? Sí. Sí. ¿Por qué? Y porque creo que es lo que más me gusta hacer. Entonces, la realidad es que siempre un poco de haber tenido todo tan fácil, porque vos me abriste un montón de caminos con la carrera de modelos, como que de repente no lo valoraba tanto o no... No sé, no sé, hay chicas, viste, que empezaron, que se vinieron del interior solas y vivían y hicieron... 28 mil casi. Claro. Que te rebotan. La realidad es que yo tuve todo eso muy fácil. Entonces, sí lo empecé a valorar más igual cuando fui mamá. El hecho de poder compartir todo el tiempo de compartir con mis hijos, que de repente veo a mías que trabajan en una oficina y no pueden, en eso sí me hizo ser muy agradecida con el trabajo. Sí. Pero no me apasiona, o sea, me encanta ser modelo, pero digo, qué sé yo, no sé, bueno, voy de filo, no sé. Pero de golpe descubriste que cantabas. Claro, y cantar es algo que es donde siento que es lo que amo y lo que me encantaría poder dedicarme toda mi vida. Entonces, el pánico que me genera, que de repente no les guste, o si lo haré bien, o si lo haré mal, o desafinar, o olvidarme la letra. Y recién, hace muy poco, pude subirme a un escenario sin las letras. Ya me las sabía, pero necesitaba tenerlas. Claro, el apoyo ahí. Claro, pero eso también me generaba el estar chequeando la letra y no relajarme. Y el día que subí, me equivoqué, me olvidé la letra, me equivoqué una parte, mis músicos lo arreglaron perfecto. Y dije, ah, esto está buenísimo. Está buenísimo, porque el otro no sabe qué bien. Claro. Entonces te das cuenta vos sola. Pero bueno, pero viste uno que... Eso lo aprendí en el teatro. Yo soy muy autoexigente con el canto, es tipo, no, me salió mal, pero pará, viste, querete un poco. Sí. Y bueno, estoy como aprendiendo a amigarme con eso y a decir, bueno, siempre va a haber gente que le guste y gente que no. Y sí. Entonces, mientras yo me sienta tranquila, está bueno. Pero, ¿y cómo descubriste que cantabas? En realidad, por Jorge. Mi marido. Tu marido. Claro, mi marido. Sí. Él tenía un estudio de grabación con un amigo y un día me dice, dale, vení, graba una canción. Digo, man, dale. La grabé y dije, ah, no suena tan mal, bastante digno. Ahí te vemos con Jorge cantando. Ahí estoy con George. Y bueno, descubrí que me gustaba y empecé a estudiar. Y estudié, estudié, estudié. Y bueno, cuando estaba haciendo duro de domar, Julia Mengolini, que era mi compañera, yo me iba a ir del programa y me dijo, ¿por qué no armamos una canción juntas? Ella tocaba el piano. Y armamos una canción y canté una zamba, que se llama Zamba de Lozano, que me encanta cantar zambas. Descubrí en mis clases que me gusta la zamba, que no tenía la menor idea. Es la zamba de mi esperanza. Bueno, parecida, no, es parecida, pero sí, es de ese estilo, que la verdad que el folclore es algo que no sabía que me gustaba. Claro. Y cantamos una de él, ella tocaba el piano. Y estuvo buenísimo y fue re lindo. Y ahí dije, bueno, ya está, me animé a hacerlo en la tele, quiero dedicarme. Claro. Pero me gusta que empecé hace tres años, armé una banda, pero voy como, qué sé yo, vengo tocando en un montón de lugares, de espacio, como que ganando escenario. Y yo, no, no me gusta eso de que viene un productor y te dice, te grabo un disco de cara dura. No. Claro. No lo digo por... Porque sonó mal. No, yo tenía 13 años, ni me hago cargo, el tema me tenía 13 años. No, yo te defiendo a morir. Para mí cantás bien. Por lo cual. Ay, sí. Ay, qué amor, se nota que es mi hermana. Pueden hacer un dúo ahora y después, ¿eh? Sí, sí. Porque te juro que para mí si la gente es muy malo la gente, pero bueno. No, 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 yo igual no volvería a cantar. No lo haces mal, no lo haces mal. Mira, cuando grabe mi disco, que estoy ahora preparando mis temas con un productor. Tenés que hacer un remix. Podría ser. De un tema mío. Y yo... Facturamos las dos aparte. Y yo hago algunos acoples ahí, algunas estrofitas. ¿Algunos acoples? Me acoplo, quise decir. Ah, ok. Grabo algunas estrofitas. Está bueno, podría ser. Fue un currito, te digo, ¿eh? Sí, ¿no? Factoramos las dos personas ahí, firmamos juntos. Claro. Vamos a anotar. Vamos a anotar. No, sería arruinar el disco, te digo. No, no. Bueno, la cuatro. El perdón. Sí. Bueno, todo el mundo sabe que estuvimos distanciadas un tiempo. No, no. No sería ninguna noticia ni nada. Sí. Pero bueno, pudimos superarlo y volver a nuestra relación. Sí. Vos, ¿cómo lo viviste? Y mal. Sí, la verdad que fue horrible. Creo que para las dos, fue una etapa fea. Aparte en el medio pasaron, qué sé yo, los nacimientos de nuestros hijos. Como que habernos perdido eso me parece que fue feo. Pero bueno, creo que por suerte no pasaron tantos años. De repente uno habla con gente que hace 20 años no se habla con sus hermanos. No, estos fueron cuatro años, que fue bastante, pero me parece que hoy en día... ¿Cuatro fueron? Sí. Pensé que dos. No. Una bocha. Pero bueno. Pasó rápido. Sí, me parece que nada, que hoy en día como que disfrutamos un montón de nuestras hijas y me parece que eso está buenísimo. Totalmente. ¿Y qué recuerdos tenés de nuestro viaje a Nueva York el año pasado? ¡Ay! ¡Fue lo más! ¡Fue lo más! Sí, me parece que fue como... Creo que fue eso. Fue como volver a ese momento donde estábamos, donde éramos chicas que viajábamos un montón. Sí. Vos me llevabas mucho de vacaciones. Yo era como su hija, que me llevaba de vacaciones. Y me parece que estuvo buenísimo eso, el poder disfrutar sin ninguna... Si queríamos salir, salíamos. Si queríamos comer, comíamos. Si no queríamos, no comíamos. Podríamos pasear. Como que esas charlas a la noche, hasta tarde, chusmeando. Ay, sí. Como que eso... Tendríamos que repetir. ¿O no? Sí. Pero bueno. Estaría bueno. Tenemos que planificar. Hay que organizarse. Un viaje de hermanas libres. Me gusta, me gusta. Es que hace bien. Un ratito de niños, maridos, todo. Claro. Es fundamental. Porque uno conecta desde otro lado. Totalmente. Bueno, una locura. Una locura. ¿Hay algo que siempre hayas querido hacer y no te hayas animado todavía? Eh... Sí. Bueno, lo hiciste vos. Tirarse por paracaídas. ¡Ah! Es algo que me da miedo. Es más, cuando estábamos de novios con Jorge, fuimos a Lobos. Sí. Llegamos. Queríamos, tipo, re excitados. Vamos a tirarnos. Y dicen, no, chicos, no hay más turnos para el día de hoy. Nos quedamos toda la tarde disfrutando ahí. Y después ya fui madre y me agarró pánico. Ah, ¿sí? Sí. Me da como... No, no. Este verano te voy a llevar en Punta del Este. Bueno. Con los chicos que me llevaron te hacen sentir re segura y es una experiencia increíble. No, es que aparte, cuando veas tus videos... No sé si la repetiría, pero para vivirla una vez es lo más. Sí, sí, no. Bueno, pero viste que a verte uno cuando con la maternidad te pones como más miedosa. Sí. Re. Como que te vienen todos los miedos juntos, pero tendrías algo. Lo primero que le pregunté al instructor que me llevaba, le digo, ¿vos sos papá? Sí, tengo... Ah, listo. Entonces... Bueno, entonces, claro. Ella también quería vivir por sus hijos, ¿entendés? Claro. Entonces dije, listo. Vamos. Sí, sí, pero aparte nos hace toda esa fantasía. A él no le importa. Ya está. Ahí la vemos. Ahí está. No, el video es todo. No, sí, sí. Es espectacular. Eso es algo que me gustaría hacer. Sí, lo tenés que hacer. Este verano te voy a llevar. Dale. Es más, si me animo, me subo y me vuelvo a tirar con vos. Bueno. Dale. Porque se pueden ir cuatro, o sea, los dos que se tiran con dos instructores. Ah, bien. Me gusta. Dale. Vamos a ir en parejas. Sí, pero no nos podemos subir seis. Entran cuatro de pedo en el avioncito, te digo. Ah, perfecto. No, claro. Pensé que cuatro con los cuatro instructores. No, no, claro. Dos con los dos instructores. Claro. Y pará de contar. Sí, de casualidad. Bueno. Menos para que te va la tolola que habla como corresponde. Las seis. Sí. Vamos a hablar de amor. Sí. ¿Cuál es el secreto para perdurar tanto en el tiempo? ¿Hace cuántos años estás? Trece de casada, catorce juntos. Bien. Yo creo que el secreto, bueno, tampoco es un secreto, pero digo, creo que lo más copado es que nos seguimos eligiendo y seguimos teniendo nuestros momentos de novios. Nos encanta salir con amigos o solos. Como que resguardamos mucho eso. Como que si no, viste, es todo. Y también no estar todo el tiempo hablando de los hijos, porque si no, de repente, te encontrás y no sabes quién es. Hacen, tipo, noche en un hotel. Así, afuera de casa sin niños. Sí. Sí, sí, afuera. Porque también eso es... No, no, es fundamental. Es fundamental hacer viajes solos, noches solos, salir a bailar, divertirte, como volver a eso de novios. Totalmente. Sí. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que se conocieron hasta que empezaron a convivir? Nada. Tres días. ¿Tres días? Sí. Dale. Sí. Sí, tres días. Bueno, porque... ¿Qué...? Por suerte salió bien. Nadie daba dos mangos. Qué precoz. Sí. La realidad es que fue muy loco porque me acuerdo del día que nos conocimos por Amigos en Común. Sí. Y yo estaba con Anita, una mía mía de chicas, y le digo, ay, no sé, siento como que el destino que tengo que estar con él. Y me decía, uy, no empecemos con el destino. Ay, no, yo, yo, no rompa. Le digo, te juro que siento que él es la persona. Y nada. Y a los tres días se quedó a dormir y se fue quedando y compró un colchón y qué se yo y bla, bla, y a los tres meses me pidió casamiento. ¿Por qué compró un colchón? ¿Dormían en camas separadas? No, no. Pero yo tenía uno que estaba medio, viste, medio baqueta. No, dormí en el piso. Ah, te renovó la cama. Claro. Dije, todavía me quedo, pero vamos por cama nueva porque... Sí, sí, sí. Y bueno, nada. Y de repente me pidió casamiento a los tres meses y dije... Ah, eso te iba a pedir. La propuesta de casamiento cuando vino, tres meses después. Sí, a los tres meses de conocernos en San Martín de los Andes. Fue re romántico porque estábamos mirando un río. Y me dice, ay, mirá ya, las piedras, no sé qué. Y cuando me di vuelta estaba arrodillado con este anillo. Ah. Y sí, fue re lindo. Y bueno, y al año nos casamos. Ahí estábamos viendo recién fotos del casamiento. Éramos tan niñitos. Yo tenía 21. Él tenía 24. Ay, sí. No, éramos minis. Qué tiempos. Bueno, y la siete. El miedo. Sí. Habíamos tocado esa miedo, ¿no? Bueno. No, la vergüenza. Tocamos. Ah, no, porque fue lo que... Si hay algo que quisieras hacer y no te animás a... Sí, es verdad. A hacer lo que fue lo del paracaidismo. Bueno. Esto tiene que ver también un poco con el miedo, ¿no? ¿Viviste alguna situación en la que sentiste que podías llegar a perder el control de vos misma? ¡Uf! ¿Control de mí misma? ¡Uf! Bueno, mi cumpleaños, ¿no? ¡Ja! Que cumplí 35 y bueno, fui un poco de copas. Un poco de tragos. Sí, sí. Bastante. Las dos. Un par de bandejadas de Jager. Sí, pero aparte lo más cara dura es que yo le decía a Matías... No, yo no tomo alcohol nunca. Matías, mi novio. Nunca tomo alcohol. Yo cero, ¿verdad? Ese día dije chau. Ya fue de 35 y cosa de locos. No, pero control de mí misma no. No, de hecho descubrí con los años que soy muy controladora. Yo me quedía súper relajada y soy re controladora. En general, ¿no? En general. No, no. Con todas las situaciones y personas. Claro. Y viste cuando alguien quiere hacer algo, no. Y uno, yo siempre creo que lo... Soy un poquito... Podría ser egocéntrica también porque creo que lo puedo hacer mejor. Entonces mejor lo hago yo. Claro. Viste que esa cosa... ¿No querés venir a casa, Natías? Yo te lo dejo hacer todo. No me importa si lo haces mejor o peor que yo. Decirle a tu marido, ay, ¿me pones eso? No, deja, deja que lo hago yo. Como que yo soy muy así. Sí, sí, sí. Un poquito pesada también. Estoy trabajándolo. Bueno, creo que es un temita de sangre igual, ¿eh? Ah, puede ser. Sí, sí, sí. Creo que vienen los genes. Sí. Bueno. No, no. Para mí viene más por una cosa medio de supervivencia. De hay que resolver. Sí. Vamos por ello. No, y también creo que tiene que ver cuando uno es hijo de padres separados. Por eso. Por eso digo la supervivencia. Claro, como que aparte uno está acostumbrado a vivir con una madre que, bueno, lleva adelante las cosas como puede, digo, pero va sola. Claro. Entonces como que nosotras todo lo podemos, que no está tan bueno eso en la vida. No, a veces no. Hay que saber. Es bueno entregar un poco el... Claro, ¿no? Y aparte, viste, cuando compartís tu vida con alguien, como, bueno, flaca, déjame hacer algo. Sí, 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 sí. Entonces estamos aprendiendo a dejar. A delegar. Sí. Y sí, es complicado. ¿Qué sentiste el día que tuviste un accidente en el auto y que ibas con Elena? Eh... Ay, fue horrible. Fue horrible porque... Voy a explicar el accidente. Eh... Se abre el... Se abre el semáforo, no. Se pone verde el semáforo. Avanzo y de repente siento un golpe en el techo. Sí, sí, claro. Y algo... Y como que se... Se rompe el vidrio. Y yo lo primero que hago, nada, es gritar, mirar para atrás, que Elena estaba bien. Freno el auto y había un edificio que estaba en construcción. Entonces... Sí. Hay como unas maderas que ponen para los escombros. Bueno, eso que sostiene los escombros se cayó todo arriba de mi auto. ¿Pero qué venía? ¿Muy cerca de la vereda? No. A mitad de cuadra porque era un piso 7. Entonces, de un piso 7 cayó todo encima. Tremendo. Eh... Yo dije, suerte que tengo un auto que no tiene techo. Porque si hubiese tenido el techo esos que se abren, a través... No sé. Me atravesaba las maderas. Sí. ¿Cuánto tenía Elena? Él era bebita. Estaba en la sillita de bebés. Nada. Yo gritando. Pero... Vinieron los de la... Aparte fue horrible porque vinieron los de la obra. Sí, nos vamos a rehacer cargo. Después desconocían el hecho. Yo decía, pero ¿me estás cargando? Por suerte, había un chico en la calle que en el edificio de al lado estaba bajando un... Mueble. Un sillón. Y él estaba filmando. Y cuando escuchó el ruido, me filmó. Ah. Y se acercó y me dijo, te quiero dar el video. Y yo, bueno, sí, no sé, bla. Yo estaba como que... Nunca había vivido una situación así. Ay, sí. El shock de la situación. Sí. Y bueno, por suerte, nada. Se tuvieron que hacer cargo, pero llevó dos años y fue horrible. Me quedé como bastante... Viste, como cada vez que paso por abajo una obra, voy con mucho miedo. Sí, qué miedo. Qué traumada. Sí. Bueno, y la ocho. Pecados capitales. Sí. Si tuvieras que confesarte hoy, ¿qué declararías y por qué? Nada. Algo que tenga que ver con la lujuria o algo que tenga que ver con la soberbia o algo que tenga que ver con la envidia. ¿La lujuria? Eh... Ay, no sé. ¿Qué confesar? No sé. Eh... ¿Qué sé yo? No sé qué decir. Te juro que te pone nerviosa esta pregunta. Tan prolijitas, ¿o? Sí. No, no, no. Para nada. Pero... Con la envidia, no. La verdad que por suerte es un sentimiento que no tengo. No, no. De repente me pongo contenta, pero no de... Pero envidia, no. Sí. Lo que le decimos envidia sana. Claro. Pero no, no. La verdad que no. Eh... ¿Cuál era la otra? Nada. Eh... ¿Lujuria, envidia o soberbia? Bueno, soberbia podría ser esto de lo que hablábamos antes, de creer que yo de repente lo puedo hacer mejor. Pero es como raro, porque es lo que te digo. También soy súper insegura. Entonces hay cosas que creo que puedo saber más que lo demás y otras no. Claro. ¿Cuál es lo que podría ser eso? No sé. Bueno, está bien, está bien. Te lo tomo, te lo tomo. Sí, o no. No sé, o no. ¿Querés que te cuente? No sé. Es mi intimidad con mi marido. Inventate algo mientras yo me hago el... Dale. Para respuesta a la pregunta 8, por favor. Pensar. ¿Querés un bronceado intenso y de apariencia natural? Te presentamos Sol Pleno, el sistema líder de bronceado natural sin sol. Las naciones Sol Pleno contienen una sustancia 100% natural con una nueva tecnología que intensifica el bronceado y tiene múltiples beneficios para la piel. ¿No, Tolola? Claro, Niki. Y además se aplica en todo el cuerpo en forma de una suave brisa originada por un pincel de aire para aquellas personas que buscan una alternativa saludable, natural y duradera, evitando los riesgos de la exposición solar. Así es. Sí. Bueno, y seguimos con la 9. Sí. ¿Cómo viviste la etapa de los desfiles en las que los modelos se hacían maldades? Viste la etapa de los codazos, descontarse los zapatos, de todo eso que tanto se habla. Sí. A mí, yo la vivía… no sé, no, no… yo era como que recién empezaba. Sí. Entonces me pasaba que, obvio, nunca estaba en ningún final de ningún desfile, que me parecía todo tan ridículo esa parte donde se empujaban. Claro. Y yo como que, bueno, anda, querés estar al lado del diseñador, anda. Como que me iba rápido. Sí, sí. Pero me ha pasado, me pasó con una chica que me sacó un par de zapatos. No. Sí. Y me… o sea, yo… Me enteré. Me enteré. Sí. ¿Qué fue? Bueno, no te voy a decir el nombre, después te lo digo. Pero cuestión que… nada, llega la pasada y ella tenía que devolverme los zapatos que yo le había prestado. ¿La misma de siempre? No. No, no, no. No, esta era una que era para parecía buenita. Ah… Bueno, todas esas parejas buenitas. Sí, pero le había quedado un rollo… Tenía un mambo raro que se le había cruzado a ella, que a mí me gustaba su novio, que a mí cero. No me gustaba nada su novio. Hace mil, te digo. Yo recién empezaba. ¿Quién era? Cuestión que me saca los zapatos, bueno, listo, la pasada final no la puedo hacer y después la encaro. Sí. ¿No te manoteaste unos zapatos de por ahí? No, eran todos… No, claro, en la pasada final desaparecen los zapatos. Ah, y encima… Todas son 40. Todas son 40. Hay 237 o uno en todo el desfile. Todo mal. Cuestión que… Eso digo, bueno, listo, no pasa nada. Me empiezo a enterar que ella empieza a hablar mal de mí, atrás, por atrás, en distintas situaciones… ¿Quién era? Y un día la encaro… ¿Cómo no me acuerdo todas estas anécdotas? Sí, la encaro en un casting y le digo, escuchame una cosita, ¿cuál es tu problema conmigo? Claro. No, porque vas una vez y le digo, a mí no me interesa tu novio, no me interesa nada y no me interesa que andes hablando mal de mí. Claro. Si tenés un problema, me encarás. Sí, sí, sí. Le digo, si alguna vez, no sé, te hiciste sentir algo así, te pido disculpas, pero no me rompas más porque no me… No, bueno, y hoy en día todo bien, nos saludamos y… No voy a ser amiga, ¿no? Pero… Buena onda. Sí. Sí, hasta ahí. Bien. Sí. Bueno, una cordialidad. Sí. Por lo menos. Hay que ser duro. Lo cortés no quita la valiente. Obvio. Bueno, y la diez, que es la pregunta final. ¿Llegamos al final? Sí. Que me da acompañada de mi tema. Bien. Claro. El déjame soñar, porque la pregunta es ¿cuál es el sueño que a vos te queda por cumplir? Eh… El sueño que me queda por cumplir. Eh… Bueno, me encantaría… No sé, si vamos a soñar… Sí. Hacer un… No sé, un estadio. Llenar un estadio y cantar con mi música, sí. Sí, me encantaría lograr… No sé, que… Poder terminar mis canciones y sacar un disco y que a la gente le guste y poder transmitir algo con mi música, sí. ¿Se viene presentación de temas nuevos? Sí. ¿Propios? Sí. ¿En breve? Sí, estamos ahora trabajando con el productor. Sí. Armando… Difícil… Es difícil porque hoy en día está todo muy… Todo es reggaetón, ¿viste? Todo es reggaetón y si no es reggaetón, entonces no sirve. Y a mí… Me encanta bailarlo reggaetón, pero no me siento yo reggaetonera. Claro. Entonces, como que estoy tratando de hacer algo que me identifique, pero que también esté bueno. Así que sí, estamos ahí trabajando. La idea es antes del fin de año, obvio que voy a venir a presentarlo acá. Por supuesto. Me imagino. Si no, te mato. Mi banda. Escuchame. Bueno, y te vemos en la tele. ¿Qué días? ¿Y a qué hora? Eventos. Son especiales que salen una vez por mes por América 24. Es la tercera temporada de Mansiones Argentinas, así que nada, muy contenta de seguir, nada, hace tres años, así que feliz. Sí. Bueno, muchas gracias por venir. No, por favor. Acá terminamos, ¿no? Acá me emocionada, chicos. Realmente me llegaron al corazón. Gracias, Niki. Gracias por tu entrevista. Qué lindo que te emociones así. No, estuvo realista. La verdad, la pasé muy bien. Bueno, nos paramos para saludarte. Sí. Me encantó. Muchas gracias. Y nos vamos un corte. Y ustedes siguen con Tardes Nuestras con Robertito y yo los veo mañana. Chau. 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 Gracias.